Soy Bernardo Cahal Xol del territorio maya quechí en Guatemala, Centroamérica. ¿Qué es la naturaleza? Por las montañas, porque desde pequeño nos explican que todo es sagrado. Entonces, cuando yo veo la destrucción del río Caabón, pues algo tengo que decir, algo tengo que opinar de lo que se me ha enseñado desde pequeño. ¿Qué es la naturaleza? Muchos ríos contaminados, muchos lagos contaminados, los cerros están siendo botados, truncados. Las montañas cada día desaparecen en mi territorio. Dentro de todo el proceso de denuncia que hacemos contra las empresas, lo que hacen primeramente es quitarme el trabajo. Luego viene la difamación, calumnia a través de los medios de comunicación, igual al servicio del gobierno y al servicio de estas empresas que hacen daño al medio ambiente. Posteriormente a esto, pues vienen dos órdenes de captura que giran en contra. Eso sí me llevó a la prisión por más de cuatro años con dos meses. Pues con la fabricación de estos delitos y más lo que estuvo sosteniendo el sistema de justicia corrupto en Guatemala. Me sentenciaron a siete años con cuatro meses. Hay las esperanzas de que puedan revocar esta sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque son delitos que solo fueron fabricados. Son pueblos con falsedades. El río Cabón, que es un río sagrado para el pueblo maya, Kekchi, tiene 195 kilómetros de recorrido desde que nace. Pero de esos 195 kilómetros, aproximadamente 50 kilómetros, lo cortan en su camino y lo desvían, lo llevan en canal, tubo, incluso subterráneo. Luego lo sueltan para generar la electricidad. Ahí ya no hay agua para las personas, pero también no hay que descuidar que en los cerros, en los bosques, hay serpientes también, otros seres vivos que cuando tienen sed, bajan al río. Pero cuando este río lo llevan ya en canal, en tubado, subterráneo, es como que si la persona viene y se corta las venas, lógicamente lo va a sentir todo su organismo. Eso es lo que estamos viviendo en el territorio maya, Kekchi. ¿Qué fue lo que yo dije al inicio? Que para el pueblo maya, Kekchi, todo es sagrado. Lo que están destruyendo es mi cultura. Lo que están destruyendo es mi espíritu. Son mis energías que yo encuentro en esos cerros, en esos ríos. Lo mínimo que pueden hacer los gobiernos entonces de donde nacen estas empresas que llegan a saquear es hacer normas jurídicas para hacer empresas responsables que respeten los derechos humanos, que respeten a los pueblos indígenas que vivimos en los alrededores de donde quieren ir a hacer sus proyectos.